En un recorrido realizado por donde se acondiciona el Complejo Omega, el gobernador Javier Duarte supervisó los trabajos que se realizan para recibir los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014. Con mayor confort para todos los aficionados, para todo el público en general que venga a presenciar esta justa deportiva de los centroamericanos y las demás que vengan después, dejamos una infraestructura creo de alta calidad para que los deportistas veracruzanos se preparen de mejor manera y que puedan desarrollar con mejor oportunidad el deporte en nuestro estado. A su llegada Duarte de Ochoa habló sobre los avances de la obra, las villas, la inversión que se ha hecho y destacó que toda la infraestructura servirá para la posteridad. Todo se ha venido desarrollando en tiempo y forma, tan es así que ustedes están dando cuenta puntual del avance de las obras, lo que no se ve ya está comprado, hemos venido estando muy atentos para que esta infraestructura, repito, que se está construyendo no sean elefantes blancos, lo dije desde un inicio, tal es el caso de la decisión que se tomó en el tema de las villas olímpicas, que toda inversión que se haga para este tema tenga una trascendencia para la sociedad y un uso para después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el caso de las villas olímpicas también quiero decirlo, no se ha invertido un solo peso, son desarrollos inmobiliarios privados que teníamos un convenio o tenemos un convenio de colaboración, sin embargo el gobierno, ni el federal, ni el del Estado, ni el propio Fideicomiso ha invertido un solo peso en la construcción de estas villas olímpicas, lo cual son recursos que no fueron utilizados, así de simple y de sencillo, y que por una cuestión de optimización de recursos y por beneficio precisamente de la economía del Estado y de la Federación, y por ser eficiente y por tener mejores resultados, se determinó que los atletas fueran hospedados en hoteles, dice el presidente de la Odecave, que es la organización de los Juegos Centroamericanos, que solo un atleta que nunca se ha quedado en una villa prefiere una villa que un hotel, la verdad es que lo estamos haciendo muy puntual, los convenios que establecimos en el caso del Tecnológico de Jalapa los vamos a cumplir, de hecho hoy están, en este momento se está desarrollando de manera simultánea una reunión ahí con los directivos del Tecnológico de Jalapa, el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y la Dirección de Espacio Educativo. Una vez más el gobernador recalcó que Veracruz está preparado para realizar los mejores juegos de la historia. Hay intereses de toda naturaleza, sin embargo lo que puedo yo decir y con toda puntualidad es que vamos a hacer los mejores Juegos Centroamericanos en toda la historia, nos hemos preparado, hemos tenido todo el apoyo y el respaldo del gobierno de la República, hemos venido imprimiéndole alma, corazón, espíritu, ganas. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros.